Y damos por inaugurada esta rotonda glorieta de las ciudades iberoamericanas. El congreso que hoy estamos finalizando nos permite compartir la experiencia del Parque Cuscatlán con otras ciudades de Iberoamérica y al mismo tiempo conocer las experiencias de estas ciudades en el manejo de sus espacios públicos. También hemos tenido la cápsula del tiempo que vamos a perdurar para generaciones futuras en la cual tenemos elementos representativos de las ciudades y de las regiones que forman parte de la UCSI con lo cual nosotros estamos dejando también un hito visible para otras generaciones así como nombrar una parte, un jardín dentro del parque en honor a las ciudades iberoamericanas que nos han visitado en este congreso. Ha sido espectacular la experiencia, la verdad es que nos ha tocado asistir a muchos congresos en muchas partes y el fenómeno que se da aquí es la creación de una red, que eso es importantísimo en donde las personas pueden compartirse los unos a los otros ideas, mejores prácticas, cuestiones que tienen que ver con no estar inventando temas nuevos sino utilizar la experiencia que hemos tenido en otras ciudades en este caso latinoamericanas que es la belleza de este evento, que lo hace muy rico para que podamos avanzar en las agendas locales.